Si no perdiste el asiento, de mucha, mucha felicidad Pero si no hay más, quiero contarte un gallito Y no me hagas la animada, ya la mamá Que veo, que veo, que veo, que veo Oye, que peña el sexo Que veo, que veo, que veo, que veo A ver si se me dice que veo, que veo Que veo, que veo, que veo, que veo Una semana por lo menos Quiero pedirte un gallito Ya que nunca te he sentido raro Que veo, que veo, que veo Si no me escucho el radio O me sentime la radio Pa' ver si me puedo pegar Oye, que peña el sexo Que veo, que veo, que veo Oye, que caiga del cielo Que caiga el dinero A ver si se me quita el dinero Que veo, que veo, que veo Y se me quita el amor Y si no te quiero, que veo Una semana por lo menos Y si no te quiero, que veo La batalla de DJ para regalar la luz del lleno Y si a ver si no juegas paseo Yo quiero que a la vez se me lo hicieras Y si se hace que yo no ve Algo fuera de mi mano Se hace que yo no ve Saí como en la voz a mi hermano Se hace que yo no ve La ahorita vecina se nos esperaron Se hace que yo no ve Pa' que mi cuento no he olvidado Se hace que yo no ve ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pongas zamontanta dw馬 que te lo deixoволa La mãos mesrén ¡Vamos allá! Me lo corazón medial si te corten Por el miedo. ¡Vamos allá! Me loät. Pongas wat Чelo, te quiero Pongas ¡Suscríbete al canal!